Parece que la polémica causada por Christian de la Fuente y José Ron no deja de dar de qué hablar, después de que se pelearan porque Christian mientras talaba un árbol, dijo cuando no hay gym a darle al árbol, algo que molestó a José Ron, ya que le pareció totalmente fuera de lugar en contra de la naturaleza, pero ahora fue Mark Thatcher quien se unió a los dimes y diretes, y es que en entrevista dijo que le parece una actitud totalmente infantil, la de Christian de la Fuente, y le mandó decir, se me hace un poquito raro, es completamente infantil, pónganse a trabajar hombre, dejen de estar haciendo tantas tonterías, que tarugadas, en serio, me dejaron boquiabierto, todo esto por un tweet, cierren sus redes sociales, sométanse una pildorita si les hace falta litio, ya no voy a hablar, no vaya a ser que Christian me vaya a echar un fonazo para insultarme. Aunque algunas de sus palabras parece las dedicó para ambos, si enfatizó con Christian de la Fuente, con quien recordemos ya también él había tenido un rostro en el pasado. Ahora sí que parece que Mark, por quererse hacer el maduro, que no está de acuerdo con estas peleas de internet, terminó por hacer exactamente lo mismo, y meterse en un problema que al parecer, a él ni le venía el caso. ¿Y tú qué piensas de las palabras de Mark Thatcher? ¿Estás de acuerdo con él o crees que se debía mantener callado?